¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. A esta hora en Washington, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realiza sesión extraordinaria a petición de Venezuela. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es quien expone las posibilidades de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. El diputado Luis Florido y demás miembros de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional denuncian que el gobierno nacional envió una carta a la OEA para que se suspenda la sesión del 23 de junio. El presidente de la República, Nicolás Maduro y Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, participan en la entrega de los restos mortales de los llamados luchadores sociales por parte de la Comisión de Justicia y Verdad. El presidente de la Asamblea Nacional, Gen Ramos Ayud, durante su recorrido por el punto de validación de firmas en el municipio de Latillo, resaltó que a pesar de la intención del gobierno nacional de que se suspenda la reunión de este jueves 23 en la OEA, esto no impedirá que el mundo conozca la crisis venezolana. Funcionarios de Poli Táchira capturaron al monstruo de la isla Betancura, agresor sexual de varias menores de edad en la zona sur del estado. A esta hora se realiza una marcha del Congreso de la Patria Afrodescendiente que tiene como destino el Palacio de Miraflores. El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, señaló que hoy se ve más concurrencia de personas en los puntos de validación de firmas. Eustoquio Contreras, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, espera que en la reunión que sostendrán los países de la Organización de Estados Americanos para debatir la situación de Venezuela, se fortalezcan los principios de soberanía, a pesar de las diferencias ideológicas. Electores del estado Miranda que firmaron para iniciar el proceso de referéndum se trasladan desde los municipios Chacao y Baruta para validar su manifestación de voluntad a Barlovento y otras zonas de ese estado. Al menos 10 fallecidos y 25 desaparecidos es el saldo que dejó el desalojo de un grupo de maestros por parte de las fuerzas policiales en una carretera del estado de Huaxaca, en México. En Argentina solicitaron formalmente la extradición desde Paraguay del empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, uno de los prófugos más buscados del país desde hace cuatro años. En Bélgica, una falsa alerta de bomba en un centro comercial en Bruselas activó una operación antiterrorista durante la cual un hombre fue detenido. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estimó que las negociaciones de paz que mantiene desde hace más de tres años y medio con el grupo guerrillero de la FARC podrían concluir el próximo 20 de julio, día de la independencia de ese país. Veamos ahora la información que nos tiene preparado Tony Chittadino en los deportes. En deporte veremos que Miguel Cabrera, José Altuve y Gregorio Petit demostraron su poder en las grandes ligas. Y en el futuro les contaremos que Gales e Inglaterra aseguraron su boleto a los octavos de final de la Eurocopa de Francia 2016. Los detalles en la emisión meridiana. Amigos, muy buenos días. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos qué piensa Megan Fox de los hombres. Y les tenemos los detalles del nuevo tema de J Balvin junto a Pharrell. Los espero con todas estas informaciones aquí en Extremos. Claro que sí, Federica. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Los esperamos en tan solo minutos.